¿Sabes que acabo de leer en internet que de cada cinco personas en el mundo una es China? Madre mía, los chinos nos comen. En mi casa somos cinco, por lo tanto debe haber algún chino oculto. No sé si será mi padre, mi madre, mi hermano Ramón o mi hermana pequeña Chun-Li. Pues tío, yo creo que es Ramón. Yo creo que también, voy a llamar a inmigración, se va a cagar Ramón. ¡Suscríbete al canal!